Estamos con Gabriel Urruchuda y Lucas Núñez, jugadores de la sexta división que acaban de salir campeones. Felicitaciones. Bueno, muchas gracias. Sí, la verdad salimos campeones, una alegría enorme para todos nosotros, para el cuerpo técnico. Es algo que nosotros nos propusimos a mitad de año y se nos cumplió hoy. Así que estamos muy contentos, tanto grupalmente como yo individualmente, por el gol y por el campeonato. Contanos cómo fue un poco el gol. Ruego a tanda en mitad de cancha. Sale una contra rápido para Tonga. Gastón Viera cruza el remate, me queda el rebote a mí y la empuja. Bueno, Lucas, quiero saber qué se te cruzó en la cabeza cuando escucharon el pitazo final. No sabía qué hacer, no podía creer que salíamos campeones. Tenemos un gran grupo, creo que como dijo Gaby, nos propusimos esto a mitad de año y lo logramos. Y creo que estamos muy contentos y lo merecíamos, lo merecíamos por todo el esfuerzo que hicimos. Como capitán, quiero saber qué pensás de tus compañeros, qué pensás de este equipo. Nada, este equipo, este grupo, tiene unos juegos tremendos que cada partido lo demostrábamos. A cada cancha que íbamos salíamos a jugar de la misma manera y gracias a eso pudimos concretar lo que ahora estábamos. Siempre una final se prepara distinto, juegan los nervios, la ansiedad. Pero bueno, lo trabajamos con los psicólogos y bueno, por suerte se nos dio el resultado a favor a nosotros que fue todo lo que estábamos esperando, como te dije, lo que nos propusimos a mitad de año. Vimos que están todas sus familias. Quiero que miren a cámara y que le dediquen este triunfo, este campeonato a quien ustedes quieran. Bueno, le quiero dedicar este triunfo a todos mis amigos que me vinieron a ver, a mi familia, a mi viejo, a mi vieja, a mis hermanos, a mi familia de Brasil que me están mirando desde allá. Yo soy de Camboriú, tengo toda mi familia allá y están siempre pendientes de cómo me va. Así que este triunfo se lo dedico a ellos que no solo nosotros salimos campeones, sino también ellos que nos acompañan en todo el año. Yo le dedico también a mi familia, a mi abuelo, a mi sobrinito, a mi tía que está en el cielo, que siempre son parte, mi novia, mi hermana, mi cuñado, que siempre me apoyan y siempre van a la cancha, que me toque jugar. Se la dedico a ellos y les doy muchas gracias porque es el campeonato para ellos.